por la tranquilidad y la paz de los cajemenses. El alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado transforma a Cajeme en el paraíso de la muerte olvidando los compromisos que pactó por la seguridad al inicio de su gobierno. Solo le bastaron 1,065 días para hacer de este municipio uno de los más violentos en el ranking mundial con 1,513 homicidios. Fue mayor su indiferencia que la natural preocupación que provocaron continuas masacres asumiendo una actitud displicente y de silencio de complicidad. En los primeros 15 días de su gobierno la delincuencia impuso la marca del iceberg de la criminalidad que tendría este trienio al cometer 26 ejecuciones. A raíz de ello el jueves 2 de octubre el alcalde pronunció lo que parecía convincente mensaje al afirmar que atacaría a los enemigos de la sociedad comenzando en las filas policiacas. aseveró que ya tenía identificado a esos malos elementos de policía y tránsito municipal presuntamente coludidos con el crimen organizado y se comprometió a limpiar la corporación para evitar una mayor descomposición del tejido social. Hemos venido ajustando estrategias desde el inicio de año nombramos la dirección operativa en el caso de la corporación en Cajeme. Al frente de la institución creyó ciegamente en el desempeño de Francisco Cano Castro esto a pesar de que la tendencia se mantenía al alza desde el primer mes del 2019 con 31 homicidios. Yo respeto mucho el trabajo del comandante tiene libertad de acción en las líneas estratégicas que tenemos definidas es competencia de la administración tomar las decisiones. Mientras prevalecía un vacío de autoridad el alcalde Mariscal Alvarado se molestaba por ser cuestionado por reporteros al agudizarse la ola de asesinatos debido a que en junio del 2019 se alcanzó la cifra máxima de muertos de la que jamás se tenía registro en la historia del municipio con 68 crímenes. Sigue en descontrol este tipo de hechos entonces ha habido resultados en unas cosas pero las otras que le hemos continuado ¿Estás golpeando o qué con esa expresión? En ese mismo mes ocurrió un hecho que trascendió a nivel nacional e internacional cuando sicarios dieron muerte a un niño de 4 años e hirieron a su hermana de 9 en un ataque armado ocurrido la tarde del jueves 27 de junio mis amigos estamos aquí en la sección Salvatierra, Salvatierra donde hace unos minutos se cometió un ataque armado una criatura de 3 años fue alcanzada por las balas vean nada más cómo es posible lo que está sucediendo aquí en Ciudad Obregón Hoy estamos lamentando mucho los hechos que se han manifestado el día, este día donde un padre y un hijo fueron víctimas de esta ola de barbarie obviamente el diablo está dando coletazos porque sabe que pronto viene el Estado de Derecho pronto vienen los refuerzos también del gobierno federal En agosto del 2019 Francisco Cano Castro fue relevado en el cargo por el coronel en proceso de retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional Jorge Manuel Solís Casanova Les decía yo hace rato que nos hacen llamadas de diferentes puntos lógicamente atendemos todas las llamadas y nos están golpeando por otros lugares Justo es señalar que en ese mes de diciembre del 2019 hubo otro grave crecimiento de homicidios con 50 ejecuciones y de esta forma concluyó el año con 430 muertes a la par que por igual se dispararon las desapariciones forzosas a los clásicos levantones no hay mando coordinado ni mando único están esas figuras en la ley pero en el caso de Cajeme no hay mando coordinado ni no hay mando único aquí manda el presidente municipal A pesar de que la mayoría de los medios de comunicación registraron estadísticas similares flaco favor le hizo la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado Claudia Indira Contreras Córdoba al referir que esa dependencia solo había iniciado 411 carpetas de investigación esto como parte de la inacción que por igual ha mostrado la Agencia Ministerial de Investigación Criminal para entonces ya sumaba 1028 asesinatos el gobierno de Sergio Pablo Mariscal Alvarado Desde septiembre de 2018 los índices delictivos se mantienen a la baja Sobre todo en delitos patrimoniales y también en los de alto impacto estos son datos duros tuvimos una situación especial y se tomaron las decisiones El daño estaba hecho ante el desorden y la falta de posicionamiento del municipio que se le había complicado el panorama la salida definitiva de Cano Castro se dio en octubre del 2020 con la muerte de tres agentes policíacos a manos del crimen organizado El 28 de noviembre del 2020 tomó posesión como comisario de policía el capitán de Pragata de Marina Cándido Tarango Velásquez y de ese día al 30 de ese mismo mes lo recibieron con ocho crímenes en diciembre se cometieron cincuenta más Hay varias líneas de investigación que le estamos dando seguimiento y por supuesto vamos a dar con con los responsables con los responsables vamos a dar con ellos y por supuesto que se les va a aplicar la ley con su presencia la ola de asesinatos registró un repunte mayor de hasta tres muertes diarias de esta forma aterrizó el 2021 con 60 ejecuciones en enero 55 en febrero 49 en marzo 58 en abril otras 58 en mayo 39 en junio y en julio alcanzó la máxima cifra de muertes en 31 días con 79 un récord que podría quedar para la posteridad Respondimos con hechos Gracias